Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra No dará tu piel resbaladero, ni se dormirá el que te guarda Y ahí no se adorme, se dará y dormirá el que guarda Israén Yo confío en ti, yo confío en ti, yo confío en ti, eres mi dueño Yo confío en ti, yo confío en ti, yo confío en ti, eres mi dueño Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra No dará tu piel resbaladero, ni se dormirá el que te guarda De ahí no se adorme, se dará y dormirá el que guarda Israén Yo confío en ti, yo confío en ti, eres mi dueño Yo confío en ti, yo confío en ti, yo confío en ti, eres mi dueño Gracias por ver el video.